Gran definición entonces en la Copa de Lebron se ocurriría lo mismo en la de Plata. El Terra Austral enfrentaba al Liceo Politécnico San Joaquín. Dos equipos de brillantes campañas que lo definían todo en el siguiente resultado. La Copa de Plata buscaba a sus elegidos, a su nuevo monarca. Politécnico San Joaquín y Terra Austral llegaron a esta final como los mejores del torneo. San Joaquín con poderosas individualidades, mientras que los verdes contaban con un gran mediocampo de donde nacen casi todas las jugadas de gol. Sorteo con el árbitro del encuentro, se eligen los lados de la contienda y ya no hay tiempo para más. Se inicia la final. Politécnico anuncia primero con este disparo desde medio terreno, pero la dirección todavía no estaba fina. Rodríguez, prueba de pelota detenida, el balón pasa la barrera pero queda atornida en las seguras manos de Saez. Los rojinegros estaban más conectados en el juego, sus ataques descolocaban a la defensa verde. En esta jugada casi cae el primero, pero Chávez no puede definir de buena manera. Francisco Yancabil lidera un ataque por derecha, mete el disparo cruzado, pero Terra Austral consigue cortar el peligroso centro. Yancabil otra vez arma juego por derecha, ve el espacio, disparo al ángulo izquierdo y sale por poco desviado. Otra vez Yancabil recibe en medio terreno, se acomoda para la derecha, mete el disparo y casi cae. Nuevamente Yancabil corta un ataque del Terra Austral, combina en pared con Wenul. Este se la deja servida para la derecha y lo afine fuerte y al medio. Era el primero del San Joaquín. Vemos la rápida jugada de los delanteros que terminan el gol que buscaban los rojinegros desde el principio del partido. Así dejaba de rodar el balón en la primera parte. Los jugadores se hidrataban, el calor reinante lo hacía esencial para evitar cualquier tipo de molestias. Todos a la cancha y se inicia el segundo lapso. Montesinos abre para Guzmán, este ve el espacio, mete el tiro cruzado pero Alvarado atrapa bien. Otro tiro de distancia hacía trabajar al excelente golero del Politécnico. Yancabil quiebra la cintura y deja en el camino la defensa, combina por izquierda con el 5 negro que le pega de primera y con los pies salva al segundo el portero Saez. Yancabil era la gran figura, ahora hace pasar susto a los verdes con este disparo cruzado. Politécnico San Joaquín era el dominador absoluto del encuentro, siempre buscando hacer daño pero en la definición no estaba del todo fino. Este tiro de distancia por parte del terra austral casi equilibra la balanza pero se salvan los rojinegros. Lateral al área del San Joaquín no puede despejar el balón luego de una serie de rebotes. Le queda a Guzmán que le da de lleno al arco y Alvarado contiene en doble instancia. Tiro libre para el Politécnico. Yancabil le da el segundo palo. El bolero da rebote, le queda al delantero y anota el segundo de la tarde. Lo grita con la numerosa barra que los vino a apoyar. Vemos la mal parada que estaba la defensa verde que dejó sin marca al 10 que anota su segunda diana. Alvarado seguía edificándose como una de las figuras del torneo. Terra Austral no podía vencer su portería. Ahora tiene que volar para despejar ese balón que se metía al ángulo. No hay más, se termina el partido. Politécnico San Joaquín se queda con la Copa de Plata tras vencer por dos goles a cero al Terra Austral. Medalla para los campeones que fueron merecedores con creces de esta copa. ¡Vamos! Nunca pensé que iba a hacer los dos goles a la final. Lo más importante. Me emocionado, ¿no? Se va a celebrar ahora con el equipo. Fue un partido muy difícil. Nos costó agarrar el ritmo, pero gracias a la calidad de los jugadores que teníamos, pues hicimos capaz. Definidos el bronce y la plata, nos falta el oro. Una pausa comercial y tenemos ese gran partido.